Hola gente, ¿cómo va? Pasada la medianoche del viernes entrando en la madrugada del sábado y luego de escuchar a Jazz Cademian en el Ultra Live Special desde Tulum, México es el momento en donde presento mis 60 minutos de estrenos y adelantos de Organic, Deep, Progressive, Melodic House y más música que elijo y selecciono entre cientos de canciones que me envían cada semana desde todas partes del mundo Soy Pablo Prado, esto es Ultra Podcast, sean todos bienvenidos Ultra Podcast, suena Pablo Prado Ultra Podcast, suena Pablo Prado, esto es Ultra Podcast, suena Pablo Prado, y luego de escuchar a Jazz Cademian en la madrugada del sábado y luego de escuchar a Jazz Cademian en la madrugada del sábado Cafe Encuentieron en la madrugada del paintjón en la madrugada el águerga del canto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ultra Podcast suena Pablo Prado. Gracias. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.